muy buenas chicas y chicos yo soy josué moreno y bienvenidos un vídeo más al canal marginal estudio hace unas semanas se estrenó tener la última película de christopher nolan como ya sabéis una película que está dando mucho que hablar especialmente por la originalidad de su estructura narrativa tener es una película que puede engancharte gustarte más o menos pero creo que es muy de valorar la renovación que el director del caballero oscuro ha traído a los blockbuster en los últimos años con películas como tener origen o interestelar una renovación que viene de adapt por lo arriesgada que son sus estructuras narrativas en películas destinadas a grandes masas de espectadores tradicionalmente los experimentos narrativos se han creado lejos de los grandes estudios cinematográficos y han ido de la mano de producciones un poco al margen de lo convencional este tipo de historias también han venido de la mano normalmente de directores con un marcado sello autoral que buscan un espectador que sea activo un espectador que componga el rompecabezas de una trama que no es lineal trama no lineal significa que el tiempo narrativo no discurre de manera secuencial o lineal este tipo de historias con cierto aire experimental intenta jugar con los límites de la narración para abrir nuevas posibilidades hoy en el canal marginal estudio que traigo un ranking muy personal como siempre en el que te propongo 10 de las mejores películas no lineales de la historia para elaborar este ranking he tenido en cuenta primero la complejidad de la estructura dramática y segundo como dicha complejidad da como resultado un film coherente y de calidad cinematográfica para que me entendáis mejor después de mucho de liberar he dejado fuera del ranking la maravillosa 8 y medio de felini una de mis películas favoritas de toda la historia del cine tradicionalmente esta película se ha considerado un ejemplo de película no lineal pero no es una estructura tan compleja como para considerarla en los puestos más altos de un top como éste a pesar de ser como digo una de las mejores películas de la historia por otro lado he intentado clasificar la no linealidad en siete tipos de tramas y aunque no puedo extenderme en este vídeo para hablar de cada una de ellas porque se alargaría mucho te dejo más información de esto de los siete tipos de trama no lineal en los recursos gratuitos de la academia marginal estudio solo tienes que entrar en la web suscribirte si aún no lo has hecho y tener acceso a este y otros recursos que voy subiendo esporádicamente bien ahora sí después de todas estas explicaciones vamos a entrar ya de lleno en el top 10 de las mejores películas no lineales número 10 lucía y el sexo nuestro querido julio mede nos ofreció en el año 2001 una película deliciosa lucía y el sexo con una complejidad narrativa importante en la que la trama se cierra sobre sí misma y se comunica a través de diferentes canales durante su desarrollo una trama circular una trama reversible e incluso coral todo mezclado para darnos una motiva historia de amor y casualidades que disfrutamos con naturalidad sin darnos cuenta del sutil laberinto en el que el director vasco nos introduce poco a poco para que no conozca a este director os mencionaré dos películas más de mis preferidas del cine español que son los amantes del círculo polar y tierra número 9 primer primer de shane garut espero haberlo pronunciado bien está considerada la película de viajes en el tiempo más complicada de la historia ahí es nada este es un buen ejemplo de película que requiere el esfuerzo de un espectador activo debes tener los ojos muy bien abiertos estar muy concentrado no dejar de pensar unir cabos sueltos todo para intentar dar un orden lógico a una trama circular y de variaciones cuya comprensión de las paradojas temporales que se proponen posiblemente requieran más de un visionado toda una rareza narrativa que merece la pena explorar número 8 corre lo la corre en 1998 el alemán tom ticuer nos propuso uno de los mejores ejemplos de narrativa no lineal del tipo variaciones que se ha hecho en el cine te has preguntado alguna vez cómo sería de diferente tu día si te levantarás 5 minutos antes o 5 minutos después de la cama es decir como esa pequeña diferencia de tiempo puede afectar a los hechos que vas a vivir en las próximas 24 horas pues en corre lo la corre se reflexiona sobre esta cuestión brillantemente y de manera muy muy entretenida súper recomendable número 7 magnolia magnolia de paul thomas anderson es uno de los ejemplos más icónicos de película coral con hasta nueve historias independientes en su tramo una sucesión continua de viñetas que magistralmente se unifican para formar un relato único cuyo ritmo no decae en las tres horas del traje que lo componen una obra tremendamente sólida que catapultó a su director a la cima del cine con el premio número 6 asomón en esta lista no podía faltar rasomón de akira kurosawa como ejemplo perfecto de película multi perspectivista rasomón narra varias veces la misma historia pero de maneras diferentes el asesinato de un samurai a través de cuatro testimonios complementarios rasomón está considerada una de las obras maestra del director japonés ahí es nada y su narrativa fragmentada ha influenciado enormemente a directores posteriores número 5 2046 última entrega de la trilogía iniciada por wong kawai con días salvajes y deseando amar 2046 narra a través de un estilo de narración enmarcada es decir historias dentro de historias los vaivenes amorosos de shou mu wang seguramente esto no lo he pronunciado nada bien se trata de una historia que presenta varias lecturas universos de ficción que se entremezclan y distorsiones constantes del espacio-tiempo que hace que el espectador deba estar constantemente resituándose en los diferentes niveles y tramas narrativas que propone el director es aconsejable antes de ver 2046 ver deseando amar la película anterior y cuando la hagas échale un ojo al análisis que hice de este film en el canal y me dices que te ha parecido número 4 el año pasado en berin bad una de las películas más crípticas de la historia del cine de la que se ha hecho multitud de interpretaciones el año pasado en berin bad es una película que podríamos situar perfectamente dentro de un cine antitrama o de corte experimental alan resnes la estrenó a principio de los 60 pero su estructura laberíntica la hizo pasar desapercibida al principio no fue hasta ganar el león de oro en venecia que la película despegó y poco a poco se convirtió en el título de culto que es hoy en día el año pasado en berin bad es una experiencia única llena de edificios que propone al espectador dejarse seducir por el misterio sin buscar necesariamente una interpretación lógica número 3 burjol and drive y hablando de la necesidad de abandonarse a lo irracional david lynch puede considerarse el maestro de esta actitud fílmica en varias de sus películas podemos encontrarnos con esa necesidad de comprender las historias desde un punto de vista que no es racional sino mucho más simbólico poético u onírico quizá burjol and drive sea el caso más conocido o el caso más emblemático elegida por los críticos como la mejor película en lo que llevamos del siglo 21 este viaje hacia el laberinto del subconsciente es una historia no lineal del tipo enmarcada en la que encontramos historias dentro de historias y en la que nos preguntaremos constantemente qué está pasando de nosotros dependerá el encontrar o no una respuesta y si de verdad la necesitamos número 2 memento memento apareció al principio de los años 2000 con una propuesta narrativa realmente novedosa y estimulante puso en el mapa cinematográfico a christopher nolan el cual ya nos advertía de sus gustos por los experimentos narrativos con este film de tipo reversible contado con pulso de hierro y con mucha mucha inteligencia en mi opinión este sigue siendo el gran film de nolan un thriller en el que la acción está supeditada a la trama y no al revés también la no linealidad se justifica a través del conflicto del protagonista generando una coherencia interna magnífica y sin duda uno de los films más interesantes en décadas imprescindible y en el número uno tenemos a pulpitción la gran obra maestra de tarantino es la que gana hoy en nuestro ranking la que está más arriba esta película que dejó a todos estupefactos y maravillados a mediados de los 90 tanto por su originalidad en las tramas como por la estructura coral fragmentada que proponía mezclando personajes e historias con una fluidez y maestría pocas veces vistas antes en el cine pulpitción es todo un clásico de una renovación del género y un referente en narrativas fragmentadas que ha influenciado enormemente al cine contemporáneo una película que me imagino habrás visto y que si no tienes que salir corriendo de este vídeo para disfrutarla y si ya la has visto pues será una película que siempre te gustará volver a ver y cuyo puzle no te cansarás de montar una y otra vez y hasta aquí el top 10 de películas con narrativas no lineales estás de acuerdo con esta lista hechas alguna de menos déjalo en los comentarios y seguimos hablando decir te recuerdo que si sigues el enlace que tienes más abajo podrás acceder a los contenidos gratuitos de la academia marginal estudio y descargarte un esquema que elaborado y el que describo más detalladamente qué es esto de las narrativas embarcadas reversibles corales con variaciones etcétera etcétera una clasificación que creo puede ayudar a seguir investigando sobre este tipo de historia nada más dale like si te ha gustado el vídeo comparte suscríbete y visita la academia que está recién inaugurada yo soy josé moreno gracias por estar ahí y te mando un fuerte fuerte abrazo